Muchas gracias, como he dicho en inglés. Estoy muy contento por los jugadores porque han hecho un esfuerzo increíble contra un equipo muy difícil para nosotros. Pero bueno, al final la victoria por penaltis es muy importante para todos y esperamos el próximo partido estar con el mismo entusiasmo todos. Los jugadores, la gente de Qatar, estoy muy feliz por todo eso. Por supuesto, desde el principio, el objetivo es mantenerse a los jugadores, pero no nos preocupamos sobre todo lo que siempre estamos tratando de tomar todos los jugadores. Y eso es lo que tenemos. El equipo es muy bien, es una cosa que nos da la gente 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 que nos da la gente. Puedes jurar por ti mismo. No sé. Porque sobre los refuerzos, incluso no saben las reglas. Incluso no sabemos las reglas, quién está en la guerra, qué es la comunicación. Nadie sabe cómo es, qué es lo que está haciendo, qué es lo que no está haciendo, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está haciendo. Hoy no voy a decir nada, porque... Nos vamos a casa y...